hola qué tal amigos cómo están también venidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy os voy a enseñar a cómo hacer una estrella con triángulos una estrella triangular ya es una estrella pero con centro de triángulos es una estrella normal pero con centro de triángulos así que vamos a empezar con este vídeo no olviden suscribirse no olvide morirse al canal no olviden hacerse miembros del canal así que vamos a hacer este diseño súper breve para volarlo e intentar echar el guiso así que vamos a ver qué tal nos queda y vamos a darle bueno algo sencillo un cuadro muy sencillo esta no es muy grande vamos a ver qué tal este cuadro va a quedar súper derecho súper súper derecho ahí está plástico negro vamos a hacer una estrella como le dije una estrella con triángulos la estrella con triángulos en el medio esa estrella se va a ver como como la estrella épica que tengo en mi canal que es la estrella la estrella que tiene como cuadritos en el medio así que vamos a hacerlo para que quede a pena hacerlo también vamos a ver vamos a hacer no olviden que cuando se hacen miembros colaboradores del canal van a poder recibir un beneficio de una Xichigua que es una de estas bien bonita así que los que sientan colaborar con el canal pues lo pueden hacer y así van a tener un regalo más de mi parte, aparte de todo conocimiento que les doy espero que se unan al canal a esta familia trivial de chichibueros espero un contenido épico que se está preparando y eso vamos allá vamos allá esta tarde está muy muy temprada está lloviendo, saliendo sol así que puede ser que llueva porque del lado de donde caigo por aquí está bien nubulado así que por el momento vamos a hacerla a ver si la podemos dejar nítida para volarla hoy vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver listo ahí está ahí está ya la tenemos hecha vamos a cortar los hilos para que no se metan en el medio una estrella con triángulos en el medio una estrella con triángulos en el medio vamos a ver super fácil ustedes saben hacer esta forma lo que va a destacar esta es que le vamos a hacer que le vamos a hacer los triángulos en el medio es una estrella muy normal como la que vemos como pueden ver como pueden ver está lloriendo miren está que harina que harina y está bien nublado así que vamos a tener que aguardar mientras tanto vamos a terminar y enseñarle este diseño ahí está miren que bonita salió esta estrella wow yo le daría un 10 de 10 me gusta muchísimo me gustaría dejar la estrella solamente porque está bien bonita pero lo que vamos a hacer es ahora hacerles triángulos en todos los lados en estos lados de aquí para que se vean como para que se vean como cuadritos para que se vean como cuadritos sería vamos a ver usted me recuerda una que hice para mi canal una que se vio muchísima así que vamos a intentar hacerla otra vez así que es como que un triángulo para hacer algo así sería para adentro para adentro para adentro para adentro sería algo así vamos a ver ahí está miren que bonita quedó miren que chula quedó ahorita quitamos todos los triángulos del centro y ahí está ahí parece como si fuera una como como otra chichiguita dentro ¿verdad? como una estrella más adentro así que miren que épica ha quedado vamos a borrarla no se me escucha la voz porque está lloviendo un montón miren miren toda el agua que está cayendo está cayendo un montón de agua pero vamos a terminar esto miren como quedó díganme ustedes en los comentarios cómo está del 1 a 10 está súper épica vamos a ver qué tal vamos a terminar ahí está muy pero muy bonita espero que les haya gustado muchísimo aprender a hacer esta estrella obviamente ya quizás muchos la la saben hacer pero los nuevos que siempre me han dicho que les gustaría aprender a hacerla espero que les guste este vídeo no olviden comentar ahí abajo darle like compartirlo con sus amigos de la escuela y nos veríamos en un próximo vídeo gente así que me gustó como quedó yo les doy 10 de 10 y nos vemos en la próxima chao chao bueno mis queridos amigos de YouTube y así es como nos ha quedado nuestra estrella miren qué bonita ha quedado le doy 10 de 10 cuánto le dan ustedes en los comentarios muy muy épica que quedó quedó muy bien parecida a la original a la que tiene más de 100 mil más de 200 mil visitas o sea está súper épica de verdad que sí bueno gente ha sido todo por este vídeo no olviden suscribirse darle a like compartirlo con sus amigos y activar la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo vídeo y chao chao chau 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 chau